Música Dedicada especialmente para los románticos, para todos que son románticos, pues esta canción es para ustedes Música Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que sentir No sé vivir Si tú no estás Cada momento pienso en ti Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú no estás aquí Murió la flor En ti La ausencia se volvió De mí Y tu sonrisa infinita Creo escuchar La noche sombría No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy No brilla más el sol No brilla más el sol Desde que tú no estás Desde que tú no estás Llorando estoy La 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 ¡Gracias!